Y es momento de platicar sobre el Bootcamp. ¿Sabes qué es un Bootcamp? Pues quién mejor para explicarlo que Dolores Ayala especializa en emprendimiento de la Universidad de La Salle. Qué gusto saludarte, Dolores, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, pues el día de hoy hablaremos de lo que es un Bootcamp, el cual es un término que muchas veces los emprendedores encuentran en algunas convocatorias. Y el término Bootcamp, en pocas palabras, se refiere a una capacitación intensiva. Eso quiere decir que aprendes un tema en un lapso de tiempo muy cortito, el cual se aprende principalmente con la práctica y no tanto con la teoría. Digamos que eso es lo valioso de los Bootcamps. Y además, los Bootcamps de los cuales hablaremos el día de hoy tienen que ver más bien con tecnología y temas de emprendimiento, ya que en la actualidad probablemente encuentren por ahí la palabra Bootcamp también relacionada con otros temas. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en estos dos. Y empezamos con los Bootcamps de tecnología, ya que aquí es donde surgió el término en el 2011. Y en esas capacitaciones intensivas, las personas aprenden sobre el uso de algún software específico o algún lenguaje de programación. O sea, es algo así como muy focalizado. Y recalco que el aprendizaje se obtiene practicando, se obtiene haciendo, y como te decía, no tanto en la teoría, sino que las personas van haciendo ahí algún programa, algún producto, o sea, algo muy, muy práctico. Y así al final del Bootcamp, estas personas, cuando terminan con ese producto, con esa aplicación, les sirve muchísimo para demostrar qué fue lo que aprendieron. Y además, esto también les sirve a su currículum, y así consiguen con mayor facilidad un trabajo. Y aproximadamente la duración de un Bootcamp de este tipo depende y varía de lo que se vaya a aprender. Pero puede ser desde un mes hasta 12 meses. Y en este sentido te comparto que los Bootcamps de tecnología se volvieron muy populares porque después de la pandemia, un mayor número de empresas se dio cuenta que necesitaban contratar personas capacitadas en estos temas para poder llevar a cabo sus transformaciones tecnológicas con mayor rapidez. Y bueno, pues hay otro tipo de Bootcamps, que son los que principalmente escuchamos en las universidades, y son los Bootcamps de emprendimiento e innovación. Los cuales muchas veces pueden durar, estos sí, son un poco más cortos, pueden durar algunos días o incluso algunas semanas. Y también son completamente prácticos. Y en estos Bootcamps lo que se aprende principalmente es hacer un proyecto de emprendimiento. Se aprende a trabajar en equipo, se aprende toda la metodología de cómo ir desde cero, cuando no tienes una idea, hasta conseguir al final un producto, un servicio o algo que puede salir al mercado. Y la verdad es que hay muchas startups mexicanas, negocios y productos que han salido de Bootcamps. Entonces la verdad es que es una muy buena opción para aprender a ser emprendedor. Y lo que quiero hacer con todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento, pues es invitarlos a que nos conozcan, a que vean los programas y convocatorias de Bootcamps que tenemos publicados en nuestro Facebook de Emprendedores Lasallistas. Recuerden que ahí tenemos información, ahora sí que para cualquier persona, donde pueden consultar aquello que les puede ayudar a iniciar su emprendimiento. Y por ahora sí que de mi parte esto sería todo por hoy y te deseo una buena tarde. Gracias por explicarnos un poco de lo que trata el Bootcamp y como siempre, gran información la que traes aquí con nosotros en México Vive. ¡Gracias por ver!